El Papa Emerito Benedicto XVI pidió perdón este martes por la violencia sexual contra niños cometida por el clero, pero negó haber encubierto a sacerdotes que cometían estos abusos cuando era arzobispo en Múnich. En una carta hecha pública por el Vaticano, tres semanas después de la publicación de un informe independiente en Alemania, donde se acusaba a Benedicto XVI de inacción frente a abusos cometidos en el arzobispado de Múnich. El Papa Emerito aseguró que nunca encubrió estas agresiones cuando tenía importantes responsabilidades en la Iglesia Católica. Solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. Benedicto Fers, obispo de Múnich, de 1977 a 1982 y Papa del 2005 al 2013. Mayor es mi dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de mi misión en los respectivos lugares, agrega el Papa Emerito, diciéndose consternado. El informe publicado en Alemania sobre los abusos sexuales contra menores en el arzobispado de Múnich y Freising reprochaba cuando entonces era cardenal, que estaba informado de las agresiones cometidas por un sacerdote. En un documento también hecho público por el Vaticano el martes, consejeros del Papa Emerito rechazan estas acusaciones expresadas en el informe alemán que han analizado al detalle. Cuando fue arzobispo, el Papa Emerito no estuvo implicado en intentos de disimular abusos, dicen estos cuatro consejeros, estimando que el informe tiene informaciones inexactas. En su carta, el Papa Emerito Benedicto también agradece a su sucesor Francisco por la confianza, el apoyo y las oraciones que le ha manifestado personalmente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.